Buenas, estamos ya en directo amigos, amiguitos. No, no voy a girar, no me niego, no voy a girar el foco. Seguro que hay otra manera de solucionar esto. Mejor. Buenas. ¿Cómo estáis, gente? Oye, os traigo un directo divertido, ¿eh? Os traigo un directo divertido. Por cierto, bueno, Hernán, gracias por el hosteo. Me has hecho un hosteo contigo mismo. ¿Cómo es esto? ¿Vale? Buenas, muchas gracias a la suscripción de... ¿Cómo se llama este hombre? A ver si lo voy a decir mal. Aoshi 2099 3264. ¿Eso es tu número de teléfono o qué? Bueno, muchas gracias por el apoyo, ¿vale? Ah, y muchas gracias por la donación a Juan, ¿vale? Bueno, ¿cómo estáis, gente? ¿Qué tal? Oye, y diréis, pero Julio, un directo divertido, ¿por qué? Bueno, primero, antes de nada, muchísimas gracias por el apoyo, ¿vale? Dice que es su clave de la tarjeta de crédito, claro. Para no perderla, la pones ahí. No, antes de nada, antes de que se me olvide, por favor. Muchas gracias a todos por el apoyo, por suscribiros aquí al canal de Twitch, donde veis este vídeo en YouTube, que sepáis que se ha hecho en Twitch feed course oficial, ¿vale? Hago directos allí o aquí, según como lo veas todos los días. También puedes apoyar al canal, uniéndote a YouTube. Aquí hay un montón de vídeos muy guays. Y además, obvio, obvio, comprando videojuegos para todas las plataformas, el enlace en la descripción de InstaGaming, ¿vale? Y en el enlace de ropa gay de Vity for Halo. Y diréis, pero Julio, ¿por qué te estás riendo? ¿Por qué va a ser divertido? Porque Warner está en problema. Y cuando Warner está en problemas, es un buen día para Fick Cops. O Fick Comets y Cine, ¿eh? Me encanta, me encanta que le va a llamar a Warner. Oye, no sé, es un... Es algo que tengo aquí, me encanta. ¿Por qué? Porque aquí se demuestra la hipocresía. Mirad. Un ex asistente de producción de TMZ y colaborador en el aire presentó, hoy una queja por discriminación y represalias ante el gobierno federal contra Harvey Levin y Warner Bros. Entertainment, que podría dar lugar a una demanda en el futuro. O sea, en este caso, una trabajadora, la señorita Bernadette Cilio, creo que se llama, ahora no la conozco, ahora la veremos quién es, ¿vale? No se ha hecho un Rey Fischer. Esta señorita, o señoraza, un más uno por esta mujer. Un más uno por esta mujer. Porque en contra del cobarde de Rey Fischer, del medianía de Rey Fischer, del patético y oportunista Rey Fischer, esta mujer ha tenido problemas laborales, ¿y qué ha hecho? Lo ha denunciado. No se ha ido a Twitter. ¡Qué horrible fue lo que me hizo Josh Widow! Esta señora no ha dicho nada y se ha ido a denunciar. Y la que le está liando a Warner es poca. Así hay que hacer las cosas. No en Twitter. Estamos investigando. ¿A qué me suena eso? A cierta persona que dijo a sus fans, estamos recopilando pruebas. Y llevan más de un año recopilando pruebas. Pues esta señora ha ido y ha denunciado. Harvey Levin y Warner Bros. de TMZ golpean con discriminación y represalias por la supuesta cultura Esto no lo puedo decir. ¿Sabéis que esto está prohibido decirlo? De Oulet. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que una señora ahora veremos quién es, ¿vale? La señora Cilio Bernadette Cilio junto con sus colegas femeninas fue menospreciada y abusada. Sometida a estándares diferentes y más estrictos excluida de las interacciones comerciales y sociales en las que solo participaban empleados masculinos. Se les negó oportunidades de avance y tomó represalias y bueno, este está mal traducido que le dieron represalias contra ella cuando resistió las formas y me hizo reclama la acción y lo ha demandado, lo ha denunciado en la Comisión de Igualdad de Oportunidades del Empleo y el Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California. Básicamente, lo que parece ser que Josh Whedon hizo con Ray Fisher. O sea, a grandes rasgos esta mujer al igual que Ray Fisher fue abusada y menospreciada en su trabajo. ¿Por qué no ha denunciado a Ray Fisher en el sitio competente? Porque es Warner en la misma empresa y... Oye, puede denunciar en un sistema de trabajo. En el departamento que le toque a los actores. Pues esta señora, pese a ser pública, no la ha hecho por Twitter y se ha ido a demandar. O sea, a denunciar. Y es esta señora. Y el Harvey Levin es este tipejo de aquí, ¿vale? Digo tipejo porque yo no sé si esto es real. Digo tipejo porque él es el dueño de TMZ. ¿Y sabéis que es TMZ? Hernán dice, ¿por qué Ray es un cobarde? Porque Ray, en vez de mandar o denunciar, según el caso, a las autoridades, lo hizo por Twitter. Y eso es de cobardes. Ah, no, es que, es que no puedo hablar por mi contrato. ¿Te han hecho algo malo? ¿Sientes que te han tratado mal? Ve a denunciar. Es un cobarde por no querer perder su contrato con Warner. Cuando la ley te protege. Él, si denuncia, no lo puedes despedir. De hecho, si denuncia y lo despiden, los demanda. Pero, él sabía que le salía más rentable decir tonterías por Twitter. ¿Vale? Pues, TMZ es una cloaca. Mirad. TMZ es una cloaca. O sea, es un sitio de salseo a unos niveles increíbles. ¿No es serio? Muchas noticias así, muy amarillistas y muchas pilladas fotográficas a famosas en la playa y cosas así, ¿vale? O sea, me parece un sitio asqueroso, ¿vale? O sea, a mí particularmente me parece un sitio asqueroso. O sea, y tiene noticias cruentas y... O sea, eh, o sea, no, mira, voy a quitarlo porque me está dando cosas, ¿vale? O sea, me parece un pozo de basura porque te mezcla noticias cruentas. O sea, ¿sabéis lo que significa cruento? O sea, noticias no sé cómo expresarme mejor, que producen malestar, ¿vale? Y lo mezclan con cosas, fotos de famosas con poca ropa que las han pillado. Es como un poco, un poco es el mundo, ¿vale? ¿vale? fin, casi no se te escucha. Eo, pues lo tengo al tope, ¿eh? Lo tengo al tope. Por eso, pues, por eso digo que es un personaje, vamos. y yo estoy contento, digo estoy contento porque, a ver, me refiero, os voy a matizar, ¿vale? Si esta señora piensa que se la ha tratado mal, pues en vez de montar un show por Twitter, se ha ido a donde se tiene que ir, a denunciar y a demandar. O que es lo que penséis vosotros. vamos a ver, ¿cómo te diría esto? O sea, vosotros, ¿cómo pensáis que tenéis que actuar en la vida? Si os pasa algo, si alguien os hace algo en el trabajo y tal, ¿cómo pensáis que tenéis que hacer las cosas? ¿En Twitter? O yendo a la policía o a donde tengáis que ir para denunciar barra demandar, que no es lo mismo, no es lo mismo demandar que denunciar. No sé, yo abogaría por ir a denunciar. Vamos, yo creo que es lo lógico, ¿no? O es más, yo, si voy a denunciar y no me hacen caso, quizás lo digo por Twitter. Vale, vale, eso te lo compro. Pero lo de Ray Fisher es, es que es, es, es una pantomila. Pues, hater, pues no te creas, porque Warner ha abierto una investigación. Pues claro que la ha abierto. Si tiene al Meke3FS liándola por Twitter y dice, bueno, oye, vamos a investigar qué ha pasado. Porque investigar no es decir que Ray Fisher tenga casor, eh, casor. Razón. Investigar es ver qué ha pasado. Y como Ray Fisher haya mentido, o sea, un exagerado, se le va a caer el pelo. Caballero Oscuro dice, ¿este iPhone no es amarillista? A ver, a ver, o sea, a ver, a ver si me, bueno, quitando el tema de que yo si quiero puedo, hablar de noticias amarillistas, este canal se basa en sobre todo en noticias que tengan que ver con el mundo del cine y las productoras de los superhéroes. En este caso, con Warner Bros. ¿Qué pasa? ¿Que si yo quiero no puedo hablar de esto? ¿En serio me estáis diciendo algunos que no puedo hablar de esto? ¿Tan lamebolas sois de Warner que no queréis que como siempre que no se sepa nada? Esto es alucinante, ¿eh? No, en serio, que es que algunos que os parece que, no sé, que Warner os da de comer o algo parecido. ¿Tenéis acciones en Warner? Bueno, ¿qué clase de imbécil tendrían acciones en Warner? Pregunto. Vamos, esto me parece superinteresante, vamos. A mí me encanta esto. Sobre todo porque lo uso con lo de Ray Fisher. Ray Fisher, yo creo, yo creo que no ha hecho todo por lo que lo ha hecho. Y ya está, por famita y creó una palmadita en la espalda. Vamos, lo que se dice, un sinvergüenza, vaya. ¿Por qué? Porque en el mundo real se ha tenido problemas reales, vas, vas y lo, vas y haces algo al respecto. Ey, Landor, Landor 76, muchísimas gracias por la Jesucrision, bro. Muchísimas gracias. Y el que defienda a Ray Fisher es tonto. ¿Por qué tonto? Os lo explico. Tonto es el que hace tonterías y es una tontería defender a alguien ante un problema laboral que no quiere denunciar un problema laboral donde tiene que denunciarse. ¡Oh, qué injusticia hicieron con Ray Fisher! ¿Tú sabes lo que pasó? Le hicieron una justicia. No, no, pero es que él no ha dicho que pasó. Da igual, yo le creo, hermana. ¿Qué menos que diga lo que ha hecho Josh Widow? ¿Qué es lo único que le pido a Ray Fisher? Porque después de tanto tiempo, si no ha dicho nada lo que le ha hecho, yo a mí me da a entender que no le ha hecho nada. se portó muy abusivo y fue impropio y poco profesional. Ya, pero exactamente ¿qué hizo? Porque en otros casos nos enteramos perfectamente. Pero lo de Josh Widow no, ¿por qué? O sea, salta la liebre como quien dice tres años después. Cuando en este mundo, en este mundo de las noticias, nos enteramos el mismo día cuando pasa algo. Es raro, tío. ¿Ves? Es rarísimo, tío. Muy, muy raro. Muy, muy raro. En fin. Pues nada. Pues, adiós. En fin. Vamos a otra noticia porque aquí no hay mucho más que hablar. Yo digo, os digo sinceramente, yo no me puedo poner a favor nunca de nadie que acusa sin decir lo que ha pasado. No puedo. Mis principios éticos me lo prohíben. Di qué ha pasado y quién te lo ha hecho. Si no, como no sé, como si tenemos un niño pequeño que llega un hermanito o un hijo y llega a tu casa llorando. Dicen, ¿qué es lo que ha pasado? No, 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 que no quiero hablar. ¿Pero qué ha pasado? Cariño, ¿qué te han hecho? No, no, no quiero hablar. El profesor. ¿Qué te ha hecho el profesor? El profesor. ¿Qué te ha hecho? Ah. Vas al profesor, le metes una paliza porque ha tocado a tu niño o a tu hermanito y luego te dice el niño es que fue abusivo y poco profesional. ¿Y qué hizo? ¿Te tocó? ¿Qué le hizo? Mira que puedo ir a rematarlo. Y cuando se hace la investigación no es que por lo visto el niño se negó a salir a la pizarra y él le dijo que la próxima vez que se dejase de videojuegos y que se estudiase la lección en casa. ¡Qué poco profesional! ¡Él no tiene que meterse en mi vida privada ni humillarme delante de la clase! ¡Es poco profesional y abusivo! Ray Fisher es un niño pequeño porque su contrato se ha hecho pasado algo malo él puede decirlo le avala vamos a ver el gremio de actores por favor ningún y si es algo más grave ningún contrato es si me de un delito al que lo comete es como tío por favor y la gente porque es Ray Fisher en una película de Zack Snyder están que no cagan con él no lo entiendo no lo entiendo y yo no estoy a favor de que alguien se comporte abusivamente en un trabajo o poco profesional agarraos poco profesional ¿no? pero pero si denuncias a alguien públicamente a varias personas al menos di lo que han hecho y ya el que te lea puede juzgar el nivel de molestia ante lo que te han hecho no es lo mismo a ver si me entendéis que a tu hermanito alguien le insulte en el colegio a que alguien le pegue en el colegio las dos cosas son feas pero hay niveles y sobre todo explicación me han insultado pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? no es que yo yo le insulté primero hombre la cosa cambia ¿entendéis? la cosa cambia me han pegado pero ¿pero tú qué hiciste? le 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 insulté y le robé el bocadillo hostia pues no habéislo hecho ¿no? es como un poquito ahí lo llevas no no lo hagas más está mal causa efecto no te portes mal vamos en mis tiempos yo llego a hacer eso a decirle eso a mi padre mi padre me había pegado y seguro que ya no lo hago más pero Garudén estás diciendo que hay que pegar a los niños no yo digo que si yo lo hubiese hecho y mi padre me hubiese dado yo no lo habría hecho más obviamente no quiero que mi padre me pegase pero como sabemos que ahora entender la gente coge lo que le da la gana vamos y hasta creen a alguien que no dice lo que ha pasado imagínate que loco está el mundo por eso hay que saber toda la historia no se puede quedar uno con con es que esto ni siquiera es una versión porque no dice lo que ha pasado es que es que increíble tío es que es increíble no no sabemos ni lo que es que de verdad no es lo mismo a ver saber saber parte de la historia pero al menos saber de qué va la historia no sé si me entendéis o sea es como lo que dije antes del insulto y que te pegue un niño ¿no? a ver no saber la historia completa pero al menos de lo que va la historia pues no fue abusivo pero abusivo abusivo puede ser desde que te grites por llegar tarde hasta que cabreado te quito los azucarillos del del café para que te aguantes ahí bonito oye eso tiene que joder está trabajando y voy a tomarte lo que toca felito y ver que alguien le ha echado un vaso de agua a la taza de la azúcar dice ¿quién ha sido desgraciado? y dice Josh Whedon hola eso oye eso puede considerarse abusivo molesta enormemente te cabrea pero lo vas a demandar por eso hombre podrías demandarlo quejarte por contrato ¿no? pero técnicamente dice tío ¿dónde vas con eso? madre mía qué grande Ray Fisher amo a Ray Fisher si al final no vamos a hacer colegas no pero escuchad ojo y no se equivoquéis cuando se sepa lo que hizo Josh Whedon Joe Jones y John Berg si es que se llega a saber alguna vez yo voy a opinar y si es algo malo obviamente apoyaré a Ray Fisher cuando se sepa ¿no? y lo digo sinceramente yo me río y lo flipo es porque no dice que ha pasado que están todos ahí ¡Bravo Ray Fisher! ¡Valiente! ¡Valiente! y no dice lo que ha pasado y no lo denuncia es que no ¿valiente de qué? ¡Qué increíble! no sé llámame loco pero no lo entiendo de verdad que no lo entiendo o sea no lo entiendo no lo entiendo como tampoco entiendo que no compréis videojuegos con descuentazos mirad en pocos días llega llega el Oliver y Benji ¿no? el el Capitán Tsubasa Oliver Atom este yo creo que me podría correr en el ordenador pero bueno no tengo un duro para comprarme el videojuego ¿vale? y otro que mola mucho que lo tengo echado el ojo como no me corre el el Horizon Zero Dawn porque mi ordenador es una castaña y el Avengers ya os digo que voy a pasar del Avengers o sea visteis lo de cuando jugué aquí la demo que me funcionaba fatal mi ordenador es antiguo es una castaña igual en navidades puedo soñar con intentar conseguirme una Xbox Series X o algo parecido una Play 5 oye cuando salgan las consolas yo creo que me voy a tirar mal para Xbox Series X me interesa mucho el Game Pass ¿vale? ahí ya podré hacer directos con videojuegos potentes ¿no? por así decirlo pero este juego me interesa un montón tío lo he visto hoy y es un es un juego de conquista y las batallas es como bueno a ver os lo voy a enseñar ¿vale? no puedo poner el video por si tiene copyright pero las batallas son o sea es un tema de conquistas en un mundo de vampiros con criaturas de la noche muy Lovecraft bueno muy Lovecraft no perdón muy Dungeons Dragon ¿vale? hay como Ravenlof muy Ravenlof he dicho Lovecraft Ravenlof bueno muy Ravenlof ¿vale? y vas creando generales cada uno con sus con sus ejércitos o sea con sus tropas ¿no? muy muy el estilo me recuerda mucho al al Heroes of Miramagic en el concepto ¿vale? y bueno y de aquí están las batallas son con tus criaturas y la vas moviendo por escenario por turnos y este tipo de juegos yo acabo los wargames o sea yo crecí con el Warhammer oye pues me molan y no sé el ambiente de vampiro chungo que tiene pinta de juego chungo pero me mola mucho este rollo tío pero bueno que no tengo un duro hay que ahorrar para pagar el el arriendo bueno pues lo tenéis lo tenéis todo baratito además si queréis apoyar el canal podéis darle al botón de unirse y sobre todo suscribiros por tuispa no perderos ningún directo bueno y ahora vamos a hablar de noticias chachi ¿no? hace cosas buenas ¿vale? por las imágenes o gameplay me recuerda al Fire Emblem si es un estilo a eso tú mueves cada unidad tiene sus cosas buenas o cosas malas sus golpes sus magias y son fuertes contra unas y débiles contra otras ¿no? pues ese concepto de juego a mí me mola bueno vamos a hablar de algo épico Robert Pattinson a aparecer en ese videojuego no opiniones el showrunner de Flash Eric Wallace sobre la esperanza de más crossovers de cine y televisión ciertamente me encantaría ver a la reverse con las amazonas y el universo de Wonder Woman o Aquaman y su universo me encantaría ver a Cyborg y que ha hecho una entrevista y habla de todo esto ¿vale? así que la película de Flash está programada para estrenarse en 2022 por supuesto teníamos esa conexión entre ella y la serie de televisión en Crisis of 50 Years que se sentía es infinita ¿estás esperando la película y crees que potencialmente podríamos ver a los dos Flash reunirse nuevamente la próxima vez potencialmente en la pantalla grande? a ver carajo hostias como se me mueve hoy es ratón tío ahí bueno me alegra que hayas hecho que hayas preguntado esto estoy tan emocionado con la película de Flash literalmente seré la primera persona en la fila para ir a verlo me encantan todas las cosas de The Flash todas las diferentes versiones de The Flash obviamente en el fondo de mi corazón Gran es mi Flash favorito porque ese es mi show ¿sabes? creo que fue un gran honor y un gran privilegio que Erra viniera a tocar en nuestro a Rubberse a pesar de que era solo esa cena y Gran y Erra se llevaban tan bien definitivamente hubo una camaradería allí y un respeto mutuo como artistas porque son muy diferentes muy muy diferentes ¿verdad? son personas muy diferentes pero ambos son tan tan dotados y talentosos más uno si tienes una mente sucia como yo así que sí no puedo esperar a ver esta película de verdad ¿qué pasa con esta web? y el ratón se va mucho dale muchas gracias por el follow me encantaría ver a Gran aparecer en algún lugar de su versión de la película di que dije ¿sabes qué? te daré un par de semanas libres ahora no sé si harán eso pero lo voy a publicar porque sé que Gran está emocionado creo que se divertiría un poco también le dije a Erra con los brazos abiertos que le daremos la bienvenida la bienvenida me encantaría tenerlo de regreso por más tiempo para un episodio completo de The Flash si de alguna manera podemos hacerlo realidad los horarios son muy duros es un hombre muy ocupado no solo tiene la franquicia The Flash sino también otra franquicia entonces no sé qué tan posible es pero sí sé que no es imposible porque lo probamos en crisis cuando vimos las dos flashes juntos así que voy a tener esperanza y voy a poner esa energía ahí fuera con suerte algún día más temprano que tarde veremos esos dos flashes de Erra y Gran juntos y para cualquiera que lea este artículo me complace ayudar a acomodarlo de cualquier manera posible pero hasta ahora no ha habido discusiones sobre eso dice de verdad porque se mueve tanto el ratón aquí qué locura ah porque es una noticia sobre Flash pero hasta ahora no había discusiones sobre eso no, no yo deseo confía en mí deseo y la entrevista sigue con más cosas pero pero que no no tienen que ver mucho con esto vale explica cómo fue lo del cambio de Erra que ya lo sabemos todos vale es este hombre Erick Wallace vale y bueno yo creo hombre esto es mucho mejor que el otro día ¿no? os acordé de lo que dijo creo que fue este hombre fue este hombre creo que fue él voy a ver si lo encuentro ¿vale? ¿sabes que me encanta enseñar las cosas en pantalla? tengo ese problema ¿vale? ¿cómo es esto? es un tweet de hace del sábado ¿sábado? sí del del sábado era día 22 a ver si lo encuentro papá 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 discusión film claro es que el día el día 22 fue la pasada obviamente con la desgafando en todos los tweets que lanzaron un segundito creo que lo voy a encontrar ¿eh? digo porque es necesario que lo veamos en pantalla perdonad pero aquí lo he encontrado aquí está aquí está no, esto no es The Flash Showrunner dice que no se están llevando a cabo conversaciones para que Grant Gustin aparezca en la película de Erra Miller esto lo dijo él el sábado antes la DC Fandom ¿vale? y dices vale él dijo que no se están llevando a cabo vale lo que ha dicho hoy es lo mismo ¿verdad? que no que no no han hablado todavía pero ¿no veis el tono es totalmente distinto? ¿sabes a lo que me refiero? Leo Tri muchas gracias por el follow el otro día fue como el cortante en plan no mira que que no se está hablando y hoy lo que suelta es confía en mí confía en mí con el argumento de que me complace ayudar a acomodarlo de cualquier manera posible esto me huele a que han hablado aunque sea de manera muy por encima muy muy casual me huele que lo han hablado ¿eh? y si se suma a lo de Walter Hamada que dijo que se pudieran ver cosas que de hecho ya si me pongo tonto y espléndido busco lo que dijo Walter Hamada que es el jefe de todos estos vamos lo que pasa es que lo de Walter Hamada igual es un poquito más complicado encontrarlo porque es un tweet pequeñito bueno pequeño no es lo que pasa es que no sé dónde se ubica creo que fue el día 23 creo que fue al día siguiente o al terminar la DC Fandom ¿vale? creo que me lo pasó JC si no recuerdo mal aquí lo he encontrado si esto me lo había pasado JC pues aquí el jefe de todo Walter Hamada dijo el presidente de DC Films que hay más oportunidades para que las películas y la televisión se crucen después del cambio de Ramírez en Crescentes de las infinitas de diciembre a mí me huele que quizás quizás no sea que hayan hablado directamente del asunto pero seguro que dentro de Warner se está hablando de esto ¿entendéis? yo esto me lo huelo a ver o sea ¿cuántos de vosotros creéis que esto es así? es que esto huele a eso no es la primera vez que aquí hemos visto cosas parecidas y luego han acabado pasando de cositas que van soltando a ver cómo reacciona la gente vamos yo lo veo bastante claro esto hasta confirmación o bloqueo oficial voy a leer hombre ya vi pero si tenemos al showrunner se llama Wallace pero cuál es el nombre Eric Wallace al showrunner Eric Wallace que es de los importantes en la reverse y tenemos a Walter Hamada que es el presidente que no que no Jim Lee como dicen algunos no el presidente de The Fields es Walter Hamada diciendo lo mismo hombre hombre a ver confirmación no hay pero Walter Hamada es como se te lo dice Kevin Feige hombre luego es lo que le puedas creer a Walter Hamada pero técnicamente es un cargo equiparable a Kevin Feige en Marvel Studios es un poco distinto pero bueno equiparable vale más o menos es el mismo rollo pero vale yo prefiero ser positivo yo prefiero ser positivo ¿no? o bueno también podemos ser positivos sobre otras cosas ¿no? detalles de la nueva temporada 3 de los nuevos de los de los de que he visto aquí lo de New Titan digo no 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 titanes y punto vale de los titanes y la temporada 3 estos son lo que ha dicho lo que ha confirmado en la revista de términos weekly vale muchas gracias por el follow con los todos los titanes irán a Gotham parece que temporada 3 parte de ella es en Gotham vale Bárbara desconfiará de los titanes Bárbara Gordon que aquí supongo que será Oráculo ¿no? más que Badgel Oráculo el espantapájaros está en Arkham pero trabaja como perfilador para el 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 G-C-P-D que lo pensaba solo como G-C-P-D y digo no suena muy estúpido ¿no? para la policía vale para Gotham City Police Department vale el departamento de policía de ciudad gótica pero leerlo en G-C-P-D suena raro ¿no? y que Red Hood estará obsesionado con derivar a los titanes hombre a ver como me explican bien como Tim Drake bueno Jason Todd perdona como Jason Todd le da por ir contra los titanes o sea sabemos que Jason Todd está un poquito loquito tiene mucho rencor a Nightwing pero al final de la segunda temporada el episodio ese que se trae el el pavo en el final de la saga de destro bueno no en la en el antifinal vale después de estar en la en la iglesia y todo esto él se suba a la azotea a hablar con Jason Todd y la conversación es de oye bro mi hermano contigo Wakanda Forever o sea que los problemas que podían haber tenido Jason y Dick se habían solucionado aparentemente así que supongo que pasará algo en el primer capítulo y durante la temporada veremos que este colega se vuelve loco se pone una una capucha roja verdad y se saca dos pistolas digo no o sea no sabemos que será pero será una transformación o cambio de mentalidad bastante rápido no como pasó en los cómics que fue provocado por un payaso una palanca y una muerte verdad más uno si sabéis a lo que me refiero el punto es que bueno esto sea lo que sea será algo rápido ahora este chico por muchos problemas que tenga el que hemos conocido en la serie de querer bueno bueno es que no tiene por qué ser matar quizás sea demostrar que él es mejor que todos ellos y quiera cazarlos uno a uno a uno y el último sea Nightwing y que quiera vencerle para demostrar que él es mejor que ellos y mejor que Nightwing eso podría pasar eso eso lo veo pero claro es que Red Hood cuando apareció en los cómics parecía que quería matar a Batman vamos luego se suavizó la cosa y tal y bueno pero se hizo más suavito se hizo colega de Arsenal y Starfire y poco más el resto es historia ¿no? pero al principio parecía que quería matar a Batman yo con que el traje este guapo me basta hombre el traje básicamente el traje de Nightwing con otro símbolo la máscara roja y una cazadora no es un traje difícil vamos y la verdad que Titans tiene muy buenos trajes mi favorito los de Alcon y Paloma me encantan Alcon y Paloma pero bueno y crucemos los dedos para que los presupuestos no sean como lo de la Ruberso que el último capítulo o sea el último capítulo la segunda temporada era puro a Ruberso en el mal sentido y culminó con la muerte más estúpida que he visto yo en años de superhéroes sí lo de o sea un clon de Wonder Woman muriendo por electricidad no que se quemase no que que acabase en coma no no muerta y todos los tipos ahí como mirando como se murió ya o no es como como raro tío los dos finales no funcionaba bueno es que el final de la primera temporada fue una una porquería porque luego descubrimos que rodaron un final super épico con todos los personajes todos hasta la Doom Patrol peleando contra Trigon y por algún motivo lo quitaron todo eso pusieron se acortaron el capítulo lo llevaron al principio de la segunda temporada Raven no gana Trigon porque no pelean tiene una conversación papi 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 chulo papi 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 chulo papi papi vete de aquí y luego empieza lo de Deathstroke que a mí Deathstroke de Titan me encanta pero siento que no supieron llevarlo al final porque las últimas batallas son las batallas la pelea tonta de narices vamos ya la analizamos en el en el canal casi frame a frame y era estúpida tío con las buenas coreografías de espera que tenía esta serie lo último no sé qué les pasó de verdad el último el último los dos últimos capítulos son malos pero es que el último es alucinantemente malo o sea no y no soy hater amo esta serie como bien sabéis pero absurdo pero bueno Jason Todd estuvo bueno Deathstroke puede ser rescatable porque ese tipo lo ha muerto y lo sabemos todos y la segunda temporada me quedo sobre todo con Superboy tío Superboy me encantó tío Connor me encantó me encantó colega de verdad me gustó demasiado pero bueno crucemos los dedos porque la tercera temporada este guay ¿no? y aquí le preguntan oye ¿y no será esto demasiado pronto? no sé qué y dice aquí Thomas Polito filtrador de DC que hay un 99% de posibilidades de que Tim esté en la temporada 3 tanto bullying y obvio de ello o sea Tim Drake el otro Robin o sea mucho Robin hay aquí ya o sea Barbara Gordon por ahí el propio Nightwing D. Grayson líder de los titanes o pseudo líder como lo queráis ver porque no está muy claro quién es quién el propio Jason Todd que hasta que se vuelva loca la locaza sigue siendo un Robin y el otro Robin Tim Drake vale hombre a lo mejor Tim Drake sale como Red Robin para diferenciarlo un poquito más no ya si hay 4 Batman en una peli no hay problema no me refiero a nivel claro es que yo entendí que el Robin o sea que Jason Todd era el Robin de Batman y dice mira llévatelo para no sé llévatelo no que socialice no pero bueno oye si sale Tim Drake oye por mí por mí encantado vale de hecho Tim Drake es mi Robin favorito ese Robin sí que vale la pena que dices que no te gusta Dick Grayson no es que Dick Grayson lleva 30 años siendo Nightwing o sea ya como que lo veo de otra manera es así tío oye que cada uno piense lo que quiera pero yo lo veo así colega y ahora vamos a otro clip de vídeo os recuerdo que podéis apoyar al canal comprando videojuegos hasta el enlace de Instant Gaming descontazo para todas las plataformas vale comprando también ropa game en el enlace de Vitor for Halo por supuesto haciéndoos miembros del canal de YouTube Ficors o oficial pero yo creo que si habéis visto este directo en Twitch que hago directo todos los días suscribiendo por Twitch es la mejor opción y también que lo digo poco hoy no lo he dicho de hecho que también podéis apoyar el canal directamente vía Paypal vale Paypal es Forge y desvante v arroba hotmail.com vale si tengo ese Paypal desde el otro canal antiguo primero o sea no lo voy a cambiar muchas gracias por el apoyo vale lo que viene ahora me encanta lo que viene ahora si está guay lo que viene ahora os va a gustar Matuk muchas gracias por el follow vale porque os va a gustar porque os gusta la sangre a ver a quien os gusta la sangre venga decídmelo un más uno si os gusta la sangre empresarial pero Julio después de lo de la demanda a Warner Bros hay algo más duro no es más duro pero si es sangriento vale mirad esto si no es para reírse vale quiero vuestros comentarios 3 2 1 venga va anda he oído tenet se proyecta para la prensa de todo el país si vive en un estado que permita que los cines estén abiertos entonces si vives en Nueva York o California no hay proyecciones no esto no es es esto de arriba esto esto pequeñito que parece inadvertido parece que Disney Studios no está evaluando New Mutants para prensa por favor un más uno una F da igual pero escribid algo si estáis tan contentos como yo que New Mutants siga generando polémica cuando parecía que ya se iba a estrenar y ya porque se va a estrenar ahora a fin de mes vale pero sigue el cachondeo con la película lo que está comentando aquí es que oye Disney ha llamado algún periodista para hacer la crítica o algo no ¿por qué no habrá llamado Disney a ningún crítico para hacer la crítica? ¿qué podrá ser? esto ya como mejor dicen a ver y me estoy riendo porque esto va para la gente que me lleve siguiendo años ¿no? porque esto pasó bueno nosotros seguimos con el cachondeo de Simon Kimber Darth Fenix New Mutants por todos los retrasos como por tres años ¿no? de hecho New Mutants se tenía que haber estrenado en el eh 2018 ya no sé ni cuándo se ha retrasado como cinco o seis veces ¿vale? y cada vez y era como por alguna razón extraña que yo creo que es casualidad guiño guiño se sabía de rumor de una proyección para la prensa o para gente normal y casualmente yo digo casualmente porque no tenemos que pensar mal se retrasaba con la película ¿será que Disney se ha cansado de que la gente que la vea vomita en el cine o algo y no lo sé o sea hombre yo lo que creo que ya Disney dice mira si es que de todas maneras ya ya pa' qué ¿no? se habla ya tanto de New Mutants que ya es que pa' qué si la gente si la gente que la ve del cine es porque son a prueba de bomba ya o sea como que pa' qué ¿no? no en serio esta película cada vez que se mostraba a alguien se retrasaba si lo típico no es que no nos ha gustado hay problemas bueno vamos a cambiarla vamos a cambiarla una y otra vez ¿sabes? pero es gracioso que siga liándose no esta película hasta el estreno estreno real la va a seguir va a seguir dando noticias a mí esto me encanta me encanta me encanta porque primero y digo mira Julio ¿dónde está la sangre? ¿dónde está la sangre? Disney creo que al menos que yo sepa es la primera película que le escucho que no manda a los críticos ni que las manda ni que le da proyecciones privadas a los críticos y esto puede ser que la película sea una mierda hombre aunque la película sea una mierda suele enseñarse a los críticos ¿vale? sino que se lo recuerden a Batman y Superman digo ojo me refiero por las malas críticas a mí me encanta Batman y Superman pero bueno malas críticas y casi 900 millones que sacó del cine o sea que una mala crítica no tiene por qué ser destructiva o sea para la película lo que me refiero es que no recuerdo ninguna película que Disney se negase a enseñarla a la prensa y esto es interesante porque oye yo espero en la película yo quiero verla lo sabéis que yo defiendo la película creo que va a sorprender creo y ahora la vemos igual es una basura vete a saber ¿no? pero lo interesante es que Disney ignore a los críticos esto lo hace porque la película es mala lleva text muchas gracias por el follow o lo más oscuro que voy a decir ahora a ver qué pensáis será que Disney la va a estrenar y rápidamente se la va a llevar a Disney Plus o a venta de Biodía lo que sea y no necesita a la prensa ¿será el primer movimiento de Disney a ver cómo le va a una película ignorando a la prensa? por si no lo sabéis muchas veces Netflix lo hace ¿cómo Julio qué dices? os digo Netflix suele bastantes ocasiones ignorar a la prensa y la prensa hace la crítica después del estreno en Netflix si no me creéis fijaos a partir de ahora una película se estrena el día 1 de septiembre en Netflix y la crítica a lo mejor sale el día 2 o el día 3 Netflix no manda copias a los críticos la mayoría de las ocasiones será que Disney va a empezar esto es una prueba yo creo que esto es una prueba a ver cómo funciona esto de menos pase de prensa y el que quiera que se vea la película en Disney Plus o en el cine donde sea a ver cómo sale hay una excusa el coronita pero otras películas como Tenet ha enviado a hacer la crítica a los críticos yo creo que es una prueba y de ahí lo del sangrante lo de la sangre que os decía yo creo que la rata que es como aquí llamamos cariñosamente a la maldita rata a Mickey Mouse yo creo que es una prueba para pasar de los críticos tío a ver que es lo que pase a vosotros yo creo que es esto directamente os digo yo creo que la rata ha dicho a la mierda a los críticos total para que me lleguen Artemis Fowl y la destrocen paso total tal si va por premio en 30 pavos sigo yendo solar cine hombre en España vale 22 euros no pero el premio no esta película es un poco distinta bueno espérate no lo han dicho todavía hombre no lo han anunciado en premium Mulan si o quizás no lo quieren anunciar para no quitarle protagonismo a Mulan puede ser también ¿no? Mulan tenía una movida estos días que no lo he entendido muy bien que salían varios países diciendo chorradas hay cuando digo chorradas son cosas varias ¿no? me pasó JC es que JC me pasa mucha noticia ¿vale? una de Mulan pero no la entendí muy bien o sea no no le encontré el sentido ¿vale? a ver a ver si la encuentro o sea el sentido a ver a ver os voy a explicar esto ¿vale? lo que no encontré el sentido es a esto y que no entiendo por qué los puntos de precio de Disney Plus Internacional de Mulan superaron a los Estados Unidos la película costará aproximadamente 26 dólares en Canadá Reino Unido y España ¿no decían que costaba 30 en Estados Unidos? o sea ¿cómo que superaron a los de Estados Unidos? si en Estados Unidos valía 30 ¿no? 29,99 en Estados Unidos costará 20 libras más o menos 26 dólares ¿dónde está lo de que superará a Estados Unidos? la noticia no sería que en extranjero vale menos por eso digo que no entendí muy bien la noticia esta o hombre es interesante saber lo que va en otros lugares ¿no? como curiosidad pero no entiendo a qué se refiere con que superó en Australia vale 25 dólares al cambio en España 22 euros que al cambio son 26 si más o menos 24 25 26 no sé no entendí el sentido a esto hombre por una vez las cosas fuera de Estados Unidos valen más baratas oye por una vez ¿no? yo ya digo que Mulan quiero verla me gusta mucho el cine chino y la voy a ver en Google lo siento lo siento yo Disney Plus no he llegado aquí y moralmente la veo en Google no pasa nada no pasa nada no me mires así Mulan Mulan yo te quiero yo te apoyo parece que me está cortando no pero en serio no entiendo por qué viene esto y en Francia está gratis pero no se estén al 4 de septiembre es que no sé no pero es una noticia curiosa vale como bueno no la entendí muy bien lo de que superará pero bueno oye oye pero nada nada tranquilos hay una alegría os voy a dar una alegría que yo sé que muchos estabais esperando esto eh yo sé que muchos de verdad estabais esperando esta noticia porque os conozco sé que soy gente maravillosa y bueno pues que os molan esta noticia este gran regreso vale parece parece que la película Gotham City Silence secuela directa de vete a saber cómo se llama ahora Bill's of Prey Harley Quinn y la madre que las parió digo que han cambiado otro cuatro veces de nombre no sé cómo se llama ahora vale creo que es Harley Quinn Bill's of Prey creo que es el nombre final pero bueno ya sabéis cuál es vale que está el nuevo desarrollo qué felicidad formará parte de un panel secreto el 12 de septiembre en la DC Fandom 2 bueno en la DC Fandom Extended Cut oye cómo llamarán a la DC Fandom el día 12 deberían llamarla DC Fandom Extended Cut verdad oye que la daremos aquí en directo también vamos a dar otro maratón guapo no vamos a reír mucho yo me lo paso bien con la gente yo me lo paso bien con vosotros o hacéis por el Discord yo creo que es muy a ver os divertisteis en la DC Fandom aquí en el canal o no yo me lo pasé muy bien a mí fíjate os lo digo sinceramente pensé que me iba a costar más o que me iba a a ver cómo lo explico que se me iba a hacer más largo pero como nos estuvimos riendo tanto con con la gente en el en el Discord se me pasó rapidísimo tío en serio y la verdad que algunos paneles estuvieron muy muy entretenidos de verdad o sea en general yo lo dije lo diré la DC Fandom estuvo muy entretenida y y yo creo que esto se podría hablar el día 12 pero que ganas ¿no? y después de ver a la impresionante Harley Quinn del escuadrón suicida que yo lo dije hace meses que seguro que James Gunn nos traería de vuelta a Harley Quinn porque la Harley Quinn de Harley Quinn Beast of Prey de verdad que cansina se me hizo del cine tío que cansina se me hizo o sea tengo un grato recuerdo por la gente que fui al cine a verla ¿vale? pero que cansina se me hizo la película tío ahora se le se le unirá a Satan a todo en todo cuadra vete a saber o sea podría ser fíjate podría ser a ver porque esto está en desarrollo 2021 se puede ir fácilmente a 2023 ¿sabéis? está en desarrollo quizás se empiece a rodar el año que viene si fuese Marvel sería un año pero como es Warner por el mínimo dos porque Warner para algunos proyectos como que los mueve si no mira como como movió a Wonder Woman por ejemplo igual le da por moverlo a una mejor fecha vete a saber ¿no? pero o sea yo calculo que para el 2022 finales 2023 principios esta película podemos verla ¿vale? y esta película bueno si no es tan es que mira no me quiero meter estos temas pero es que quien haya visto Beers of Prey oye que te gusta maravilloso para esa película tiene cosas raras vamos a dejarlo ahí ¿vale? tiene cosas raras y gustó a un número de gente mucho menor de lo que quería Warner y ya está ¿vale? tanto es así vale esto podría tener sentido por lo que pasó en la DC fandom ¿os acordáis que tres días antes todas las actrices menos marco Robbie dejaron de seguir a la DC fandom? ¿será porque va a salir a la DC fandom del día 12? yo creo que sí porque esa gente actuaron muy raro o sea una actriz vale dos no sé pero tú haces bloque ahí eso fue raro fue muy raro tío pero bueno yo yo creo yo creo que eso va a salir por ahí y habiendo cosas que van a salir por ahí anda fíjate tú fíjate tú quién ha salido quién ha dado el brinco Josh Bond el director de New Mutants que ya os dije que se llevaba muy bien con Kevin Feige le encantaría dirigir una película de Power Pack para el UCM cómo os quedáis un tipo que tiene una película a estrenar dice esto y esto lo dice a ver cómo sienta a mí me encanta Power Pack vale y ojalá saquen la saga esa de de cierto señor huevo más uno si sabéis a qué me refiero el director de New Mutants tiene una película de MCU sorprendente que quiere hacer exclusivo el director de New Mutants Josh Bond dice que el proyecto de sus sueños sería una adaptación para niños de los cómics de Marvel Power Pack ambientarse en UCM os digo una cosa Kevin Feige es muy de escuchar a los directores más de un director y ya sabéis quién es dijeron algo público y Kevin Feige se los quedó realmente lo que más me gustó que le leí todos los números a mi hija cuando era pequeña fue Power Pack me encanta Power Pack dice el director habla sobre cómo le leería cada número de los Power Pack a su hija cuando era joven y eso lo hizo pensar en cómo se vería una película de Power Pack de la forma en que lo describe Bond presenta un buen caso de por qué un equipo superhéroe centrado en los niños sería un éxito para el MCU yo también lo creo un equipo de puros niños os imaginais a niños mezclándose con los Vengadores como los cómics me refiero pero a nivel comercial serían una bomba para Disney otra bomba más me refiero ¿vale? creo que una película de Marvel para niños sería increíble con los extraterrestres viniendo y todas las razas alienígenas en duelo dándole sus poderes y todo eso sería muy divertido yo estoy totalmente de acuerdo con él os lo digo ya a mí no me gustaría pero a nivel comercial ser un éxito AaronKed te insto a leer a Power Pack no lo digo con desprecio ni nada de eso te insto a que leas Power Pack este equipo es la hostia a mí lo que a mí me gustó por hacer la obvia fue su participación en la saga Inferno ¿vale? me gustó muchísimo tío Inferno Power Pack y de hecho son amigos de los dos mutantes de hecho estos niños son son amigos de casi todo el mundo tío y mirad mira qué preciosa portada de cuando se juntaron con Factor X en la caída de los mutantes y pelearon contra Peste este es Peste de los cuatro jenetes del Apocalipsis este equipo es la hostia y mirad Boogeyman tío el huevo esta gente es una pasada aquí lo tenéis en la saga de Boogeyman de Inferno junto a los New Mutants ¿vale? este equipo es la hostia tío a mí me gusta mucho hay el Boogeyman tío qué asco de personaje pero es que da mal rollo o sea básicamente el hombro del saco que se lleva a los niños y claro pues el Power Pack ve que es real y quiere pararlo tío o sea a mí me encantaría esta gente tío de verdad Chris Play muchas gracias por el follow oye a mí me encanta que Marvel Studios trate de recuperar personajes clásicos tío yo digo Power Pack aparte es un grupo de niños muy interesante porque los poderes fueron dados de los extraterrestres ¿no? pero es que ellos cada uno tiene sus poderes ¿no? pero ellos tienen el poder de intercambiárselos así que da mucho juego tío no es siempre lo mismo y a veces oye mira dame este poder que a mí se me da mejor ese tipo de situaciones son muy curiosas para una posible película de superhéroes os imaginas una película que no sé que Spider-Man intercambie poderes con no sé claro que en el UCM joder es que si nos fijamos bien en el UCM falta gente con poderes si hacemos un pensamiento de verdad en el UCM faltan superhéroes oye si hay gente que dice que Batman no es un superhéroe porque no tiene poderes pues en el UCM si hay muchos hay muchos solo el super soldado pero lo que más hay son trajes como Black Panther pero Julio Black Panther se tomó una hierba si al estilo entrecomillado del sur super soldado oye te tomas una hierba y ganas poderes pero es un upgrade como el suero no Wanda tiene poderes vale pues Silver antes de morir tenía poderes Spider-Man tiene poderes Capitana Marvel tiene poderes y todo lo demás son trajes y circunstancias que son las circunstancias pues que te llames Drax y seas un alienígena o Mantis o Gamora que tampoco tiene poderes es un alienígena mola mucho no tiene poderes Rocket no tiene poderes es tiene pelo pero poderes no eh quien más tiene poderes tío Thor no tiene poderes Thor es que es un alienígena y él es así con sus circunstancias con su con su martillo y su y su rollo pero técnicamente él no tiene superpoderes él es así porque es un alienígena barra dios mitológico el doctor extraño no tiene poderes él sabe de magia y lleva un colgante y una capa pero él no tiene superpoderes no a ver cuando digo superpoderes son cosas que o sea cosas a ver superpoderes carajo que vamos a ver superpoderes doctor extraño es poderoso por supuesto son superpoderes no es magia pero Scarlet Witch tiene magia sí pero tiene una conexión con superpoderes al menos en los cómics en el UCM técnicamente también oye no estoy criticando el UCM pero realmente ¿quién tiene superpoderes? War Machine no bueno War Machine tiene el poder de la inmortalidad ese tipo no cae bueno sí cayó pero no se mató bueno pero técnicamente no el dios Hawkeye no no ese hombre es un dios no tiene poderes hostia que mal rollo eh no hay superhéroes en el UCM bueno a ver sí Spiderman y poco más no en serio ¿quién hay con superpoderes? ojo superpoderes que no sean un traje o circunstancias como ser un alienígena porque os digo una cosa los asgardianos en el UCM son alienígenas Visión no Visión es un androide o sea Visión tiene no lleva traje él es el traje hostia que mal rollo tío Scales Johansson levanta cosas sin tocarlas sí pero está muerta es verdad tío oye ¿podemos llamar el UCM un universo de superhéroes con los pocos superhéroes que hay? no lo digo en plan medio broma ¿sabéis? no pero no sé no en serio lo que viene aquí es decir bueno si nos ponemos tontos en la Justice League de de Zack Snyder no hay ningún superhéroe Aquaman en medio adelante él es así Diana es una amazona ella es así ella es así bueno la hija de Zeus también Batman es Batman Kalel Clark Kent Superman él es así porque es alienígena es kriptoniano Cyborg se puede considerar como un traje o algo que le ha pasado al pobrecito y Flash Flash es el único con superpoderes o sea superpoderes que es un superpoder algo que te pasa que te da poderes o naces con él siendo humano lo demás son circunstancias que tu tu gente es así ya está hombre a ver esto lo estoy diciendo medio de broma obviamente las habilidades de una especie de diosa alienígena etcétera son superpoderes o habilidades especiales vale o poderes si lo preferís pero cuando hablamos del superhéroe clásico por es alguien tipo Spiderman que le pasa un accidente o le dan o le da un alienígena algo o alguna cuestión y es superheróico no pero es curioso esto pero ciertamente en el UCM hay muy poca gente con superpoderes el tipo de los brazos Capitana Marvel si tiene poderes y lo he dicho Billy he nombrado a Capitana Marvel entre los cuatro que dije al principio si el amo fino Spiderman es así debido a circunstancias de la araña de la tierra ya pero me refería a sus circunstancias no a una circunstancia a sus circunstancias como eres alienígena o un dios o lo que sea pero que lo he dicho de broma gente tampoco os pongáis locos pero incluso con todo en el UCM hay pocos super seres la mayoría llaman trajes pensadlo oye así vale pero si alguien tiene poderes si alguien merece tener poderes es este señor Keanu Reeves reconoce que siempre quiso interpretar a Wolverine lo ves no en las películas de X-Men pero es consciente de que eso ya no es posible es demasiado tarde ha estado muy bien interpretado interpretado ahora lo llevo bien hombre esto se sabía lo que pasa que el tipo lo ha vuelto locadecir vale pero bueno esto lo lleva al eterno debate ¿cuándo presentará Kevin Feige a un nuevo Wolverine y sobre todo ¿quién leches será? es complicado porque creo que va a ser el actor más polémico posible no a ver polémico no me refiero que la elección yo creo que va a pasar un poco como con Robert Pattinson cuando dijeron que fue Batman que internet explotó y yo sinceramente creo que con Robert con Robert decir con quien sea va a explotar también o sea por eso digo que es un papel polémico Taron Egerton reaccionó hace ayer mismo creo que fue a los rumores de él como Wolverine y dijeron que oye que que a los fancasts de él como Wolverine que alguien piense que sería bueno para el papel y realmente halagador o sea yo creo que todos tienen un favorito y cuando salga pues la gente se va a quedar loca porque la sombra de Hugh Jackman es muy alargada es muy muy alargada pero que pensáis vosotros o sea alguien tiene que serlo Hugh Jackman obviamente ha dicho ya mil veces que no lo quiere ser pues ya está o sea que le vamos a hacer el tipo no quiere no quiere ni siquiera para una última película rollo mentor o Allman Logan del futuro que podría ser una película al menos pues no pues no quiere si había otro actor a ver si sale aquí actor de The Boys quiere interpretar a Wolverine en la película de Marvel como lo veis Anthony Starr que interpreta al patriota home lander quiere ser Wolverine hay grandes zapatos para llenar hombre Hugh Jackman ha dejado su huella en eso ¿no? entonces nunca digo nunca hombre pero en este momento estoy disfrutando de lo que estamos haciendo aquí quiero decir para ser honesto y si Wolverine no usa licra lo que definitivamente es negativo para mí me gusta la sensación de unos pantalones ajustados ya sabes si pueden apretar los jeans tal vez aunque así tuviese la oportunidad no lo dudaría hay que lo dice medio de broma pero lo ha dicho y este es su pelo real que en la serie lo tienen de rubio para ser el patriota hombre salvando las distancias salvando las distancias cierto parecido a Hugh Jackman tiene salvando las distancias no digo que sea igual pero puestos a elegir a un actor pensando en Hugh Jackman oye pues tampoco tampoco es muy distinto ¿no? hombre yo la verdad digo yo prefiero mil veces ¿cómo se llama este tipo? Anthony Starr Starrs más o menos entendiste esa referencia como el Capitán América a mí me encanta este hombre me encanta o sea Taron Engerton se ha convertido en uno de mis actores jóvenes favoritos o sea la película biopic de Elton John del año pasado me voló la cabeza como actor este tío va a dar mucho de qué hablar en los próximos años muchísimo bueno ya está dando de qué hablar Elton John es impresionante la película que hicieron o sea la de el Rockstar como era tenía nombre de cohete ay se me ha ido el nombre tío como exactamente perdón joder que fallo tío con lo que me encantó la película se me ha ido el nombre tío Rocketman Rocketstyle Rocketman carajo a ver tengo mucha memoria pero los directos permitirme algún que otro desliz ¿vale? Rocketman impresionante no entendí cómo no fue nominado al Oscar oye el Oscar para Joaquin Fénix maravilloso pero al menos nominado tío es que esa película es increíble la pieza muy bien pero el papel que hace él alucinante de verdad alucinante si no lo habéis visto de verdad hacerse un favor mirad Rocketman es súper entretenida es bastante fiel a la vida de Elton John y la vida de Elton John es apasionante de verdad es increíble y su papel una o sea es de las pocas películas que me dio por hacer una crítica al salir del propio cine que me dejó sin palabras tío no supe qué decir o sea tenéis el vídeo de la crítica y en el canal de Fiscos Mis Cines y una crítica que me salió del alma tío no sé duraba seis minutos creo una crítica súper corta porque solo podía decir tenéis que verla o sea es que es flipante de verdad o sea no tenía cómo describirla ¿sabéis cuando salís de un cine os queda la cabeza volada? por eso me paso con Rocketman tío de verdad es tremenda tío pero bueno oye cada uno tiene sus actores favoritos yo la verdad siempre lo he dicho yo para siempre la gente dice oye este casting fancast odio hacer fancast porque me ilusiono y creo que son vídeos que atraen muchas visitas pero son vídeos que no me gusta hacer tío ni siquiera me gusta verlo ¿vale? pero si me das un actor y me preguntas por él te digo lo que me parece ¿vale? oye ¿podríamos hacer oye un fancast invertido? oye ¿os gustaría hacer un nuevo tipo de vídeo? ¿un fancast invertido? oye espérate oye que fue una tontería a ver comunidad es como dice Christoph comunidad oye vamos a hacer esto hagamos un vídeo divertido divertido no es italiano divertido héroe y os daré mi opinión amigos hagamos un vídeo divertido decidme que actores queréis en que papel de superhéroe y os daré mi opinión tanto de Marvel como de DC ¿qué os parece? o sea me refiero no es un fan no es un vídeo fancast pero os doy mi opinión sobre algunos de los actores con los personajes y el porqué me parecería bueno o malo o mejor dicho me gustaría o no me gustaría oye puede ser divertido fancast invertir bueno si pongo invertido en youtube seguro que el vídeo me lo manda el guano o podemos llamarlo anti fancast no sé pero bueno lo tenéis ahí oye si queréis vais y y lo comentáis y hago el vídeo mañana mismo o sea lo subo directamente lo podría subir o o comentarlo en un directo bueno no yo creo que sería mejor bueno me lo tendré que preparar ¿no? y lo podríamos hacer en directo pero prepararlo me lo tengo que ¿por qué? porque habría que buscar las fotos de cada actor ¿no? y del personaje ahí lo tenéis en el enlace en la comunidad de Ficorce oficial digo ¿no? porque queda más chulo ¿no? si preguntáis oye pues no sé Henry Cavill como Wolverine como decís alguno ¿no? tendría que buscar y hacer una foto de Henry Cavill con Wolverine al lado ¿no? para que sepamos a lo que nos referimos eso eso lo puedo hacer puede ser divertido ¿nos das opción de echar vota? no, no, no prefiero que la gente me diga actores y personajes o Henry Cavill como Hércules una cosa que a mí me gustaría oye o Henry Cavill como eh ah se me ha ido el nombre tío ah se me ha ido el nombre colega el tipo del vacío Sentry muchas gracias Orion muchas gracias a ver lo digo lo que dije justamente hace dos minutos que tengo mucha memoria pero dice que en un directo pues se me va se me va Sentry Sentry porque yo creo vamos porque para jugar con lo de Superman ¿no? aunque yo creo que Soria gracias por el follow yo sigo pensando o más bien deseando mi corazón que Henry Cavill y muy esperanzado por lo que dijo Dwayne Johnson La Roca que yo creo que volverá a ser Superman porque si La Roca lo quiere no creo que Warner le diga que no tío porque él porque él lo va a pagar y tal o sea es el productor y la verdad que una película una especie de Black Adam 2 de Superman Shazan y Black Adam obviamente yo creo que reventaría la cabeza o sea de verdad sería brutal tío otro clásico como dice ahí Carlos es John Krasinski como Mister Fantástico y su mujer como la chica invisible o la mujer invisible ¿no? pero bueno iros allí y lo comentáis y me dejáis lo que queráis ¿vale? lo dejo por ahí yo creo que va a estar guay eso eso sí lo puedo hacer porque a mí me resulta lo digo muy aburrido pensar o sea hacer vídeos de fancast yo sé que a la gente le gusta mucho y que son vídeos que tienen muchas visitas pero a mí la verdad a mí es que no me gusta o sea no me gusta hacer fancast ¿vale? pero comentarlo puede ser gracioso a ver si encuentro esto a ver si queréis está ahí para que lo para que lo podéis usar bueno gente muchas gracias gracias por gracias por verme esto ha sido el directo de hoy no sé si esta noche fíjate tú no sé si esta noche después de las 12 haré un directo para ya tener los 12 días emitidos para poder pedirlo de lo de socio ¿vale? que igual lo haga para poder pedirlo y tenerlo antes ¿no? socio de Twitch ¿vale? porque me queda un día que emitir así que pasando las 12 me contaría como ese 12º día aparte que mañana ya haría otro vídeo normal pero es por pedirlo antes ¿vale? así que quizás lo haga y bueno ahí os ahí os dejo el enlace del Paypal por si alguien quiere colaborar por ahí oye que igual suena la cosa ¿no? que nada gente que muchas gracias por el apoyo de verdad muchísimas gracias por verme y si os gusta este formato de un directo diario en Twitch o de un directo gordo de noticias en Twitch apoyarlo y poco más ¿vale? muchísimas gracias a todos ya os digo quizás nos veamos en un rato adiós papapá 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 papapá